Yo propuse que para que no necesitemos el R.S. del Ministerio de Desarrollo Social, sea el presidente de la República quien declare esta obra como obra bicentenario para Chiloé, entendiendo que en dos años más Chiloé celebra sus 200 años de anexión al territorio nacional. Si lográramos hacer eso, no necesitaríamos, en el fondo, el R.S., no tendríamos que esperar hasta el 2045 y se le podría dar prioridad a la construcción de esta obra. Así tal cual como se hizo con el Puente del Canal de Chacao. El Puente del Canal de Chacao fue un anuncio presidencial en una cuenta pública, no se hizo R.S., no se preguntó nada a nadie, sino que fue una decisión y se hizo.